Mi nombre es Brian Castro, soy estudiante de la Escuela Normal Nº 4 en Azahualcóyotl. Participo en el concurso Música Maestra-Maestro con la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Música Maestra-Maestro con la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Música Maestra-Maestro con la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Música Maestra-Maestro con la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Música Maestra-Maestro con la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Muy lejos de aquí Muchas gracias por escuchar